¡Batallas de eliminación en The Voice, Chile! Mucho gusto, eras una chica más, después de cinco minutos ya eras algo especial. Sin hablarme, sin tocarme algo dentro se enseñó, en tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj. Estos días a tu lado me enseñaron que es verdad, y no hay tiempo determinado para comenzar a amar. Siento algo tan profundo que no tiene explicación, no hay razón ni lógica en mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta, sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más. Y después de este tiempo juntos no puedo volver atrás. Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión. Te comencé por extrañar, yo te lo ruego. Quiero que seas sueña de mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta, sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Oh, entra en mis horas, sálvame ahora. Abre tus brazos fuerte y déjame entrar. Te comencé por extrañar, entra en mi vida, yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Te comencé por extrañar. Ahí está Luis y Mario, que reciben el aplauso. Brim Roll, se pone de pie para sus alumnos. Muy bien, las felicitaciones para ustedes. Entra en mi vida, felicidades. Felicidades. ¡Don Puma! ¿Entraron en su vida, no, estos dos muchachos? Luis y Mario, bien. ¿Cómo respondió? Buena fusión. No entraron en mi vida porque no tengo espacio para más personas. Vamos bien. Mario y Luis, bien. La combinación, los dos son tenores. Es cuestión de color de voces. Al final, una pequeña desafinación, pero en general todo bien. Cuando cantan en individual también se nota que tiene su personalidad en su voz. Los dos pueden ser solistas tranquilamente, sin ningún problema. Es mi apreciación. Gracias. Gracias. Gracias a ti Puma. ¿Vamos con la Fran? ¿Te parece? Vamos con la Fran. ¿Está de acuerdo con aquí el compañero Puma? Yo siento que los dos tienen muy linda presencia, muy linda voz. Funcionó muy bonito junto. Gran tema. Se lucieron. Salió muy lindo. Tienen muy linda presencia los dos en el escenario. Además, la sonrisa, la interacción, cómo se mueven. Muy firmes, muy seguros. Así que, gran trabajo. Felicitaciones. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Royce. Dímelo. Dímelo, 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 dímelo. Royce, ¿estás con una decisión clara en esta oportunidad? Ya sabes. Amigo Royce. No, no sé todavía. No sé, la verdad, no sé. Creo que... Nunca sé. Solo sé que nada sé. Y la verdad que uno no sabe quién uno va a elegir. O sea, el momento, literalmente, el justo momento. Eh... Luis, eh... Creo que tienes una voz espectacular. Eh... Sentí aquí y allá desafino con las armonías, pero bien pequeño. Solo nitpicking aquí, viendo los detalles. Eh... Mario... Me gusta... Los dos tienen presencia, pero me gusta cómo lo disfrutas más, lo disfrutas, la presencia. Eh... Cuando tu compañero está cantando, tú sigues como que le sigues la corriente. Me gusta ver que siempre estás como que prendido. Eh... También sentí imprecisiones en el medio cuando subiste. Eh... Pero recuperaste después. Entonces, creo que los dos, los dos también bien, muy parejos. Y vi un crecimiento muy grande en comparación con cuando los vi para los ensayos. Eh... Bueno. 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 A mí no me gustan cosas, man. Decisiones de vida. De concursos. ¿Quieres renunciar? Sí. Yo ni sé qué voy a comer hoy. Yo ni sé qué me pongo, qué me voy a poner en la mañana. Mucho menos quién cantó. La misma ropa. No, en serio, de verdad. Muy orgulloso de ustedes. Eh... Creo que... Tienen gran futuro, grandes voces. Muchas gracias. Eh... Sí, también tú, Julián. Gracias. De verdad. Eh... La persona que queda en la competencia es... Mario González. Mario, queda en la competencia. Luis, te tengo que esperar los diez segundos. Un aplauso fuerte para Mario González Cavallo. Sigan en su Prince Royce. Hola amigos, Prince Royce aquí y quiero invitarlos a la comunidad de YouTube para que sigan en Sintonía de The Voice Chile por YouTube acá, viendo todo el contenido. Royce.